Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed Hoy les traigo un tutorial muy sencillo donde les voy a mostrar como convertir tus archivos de video en formato MKB al formato MP4 de una manera super sencilla Hace un tiempo hice un tutorial donde les explique como hacer este procedimiento con VLC De hecho a muchos les ha servido y han podido convertir sus archivos sin ningún problema Sin embargo algunos me han dicho que sus archivos se han quedado sin audio o se les corta en alguna parte del video Y si sus archivos tiene dos audios no pueden seleccionar con cual quedarse Es por eso que me he animado a hacer este nuevo tutorial con una aplicación más avanzada que soluciona estos problemas Y te permite hacer una conversión de una manera más eficiente y lo mejor de todo que es gratis Este video llega gracias a cdkdx.com donde encontrarás licencias oficiales para videojuegos y productos de Microsoft Como Windows 10 Pro que estoy comprando justo ahora Esta licencia es del tipo M 100% original y valida de por vida para un solo equipo Esta cuesta 20,93 dólares pero si usas el código de descuento R20 te estará costando un poco más de 13 dólares Logrando un ahorro de un 35% Puedes pagar con distintos métodos de pago entre ellos Paypal Después de pagar obtendrás la licencia inmediatamente y podrás usarlo para activar tu Windows 10 El cual te permitirá actualizar a la última versión de Windows 11 totalmente gratis Les estaré dejando los enlaces en la descripción y el código de descuento Ahora si continuemos con el video Bien, para poder convertir nuestros archivos mkb a mp4 Lo primero que tenemos que hacer es descargar esta aplicación Lo cual como ya les dije es gratis No se preocupen, ahí les estaré dejando el enlace en la descripción Una vez descargado lo instalamos, es súper sencillo Y la primera vez que lo ejecutan Si no tienen instalado el complemento .net como en mi caso Le va a solicitar instalarlo Acá simplemente le decimos que sí, les enviará a esta página Y acá lo descargamos, en mi caso como mi sistema operativo es de 64 bits, descargo esta versión Simplemente lo instalamos, es súper sencillo Y una vez instalado ya podemos ejecutar la aplicación Al abrirlo nos indica que podemos abrir un archivo desde aquí O arrastrarlo directamente Para demostrarles su funcionamiento Acá tengo un archivo .mkb Que es una película Normalmente se suelen comprimir las películas en este formato Y si lo abrimos podemos ver que tiene audio dual Tanto en español No vamos a llegar de ese modo Como en inglés Bien, para poder convertir este archivo a .mp4 Simplemente lo arrastramos hasta aquí Y a continuación nos cargará la previsualización Si no les muestra es porque no tienen instalado VLC Pero no es necesario, no hay problema En formato vamos a seleccionar .mp4 Lo cambiamos a .mkb Y lo volvemos a cambiar a .mp4 Para que aquí se ponga el formato .mp4 Estas opciones de arriba también lo dejamos tal cual Donde dice preajuste Aquí pueden seleccionar entre distintos perfiles de comprensión Hay bastantes preajustes Para formatos web Dispositivos como teléfonos y consolas Y si tienen una gráfica dedicada Pueden usar la compresión H.265 Yo acá recomiendo dejarlo por defecto En este caso FAS a 1080 a 30 cuadros por segundo En dimensiones pueden modificar la resolución Y el escalado de la relación aspecto Recomiendo dejarlo tal cual Y no modificarlo Lo mismo con filtros Y en video dejamos el codificador por defecto H.264 Y 30 fotogramas por segundo En cuanto al audio Si se dan cuenta Acá puedo seleccionar entre dos opciones de audio Que tiene esta película En mi caso me interesa conservar el audio en español Así que lo selecciono Y lo demás lo dejamos tal cual Finalmente los subtítulos y capítulos Lo dejamos como está Y donde dice guardar Podemos seleccionar la ruta Donde queremos que se guarde el archivo En mi caso pondré la misma ruta Y listo Ya podemos convertir de formato Para eso simplemente damos clic Donde dice iniciar codificación A continuación empezará con la conversión Este proceso va a demorar según el tamaño del archivo Como en mi caso es una película Me dice que va a tomar alrededor de una hora Simplemente esperamos Durante este proceso de codificación Es normal que tu procesador trabaje al 100% Así que no se asusten Ya que está codificando el formato Aquí solo tenemos que esperar Hasta que termine En mi caso simplemente voy a adelantar el video Bien después de un rato Como se aprecia Me ha terminado de convertir el archivo Para verlo Nos vamos a la ruta Donde indicamos guardarlo Y efectivamente Aquí encontramos el archivo En formato mp4 El cual al conservar un solo audio Pesa mucho menos Que el archivo original Y como se aprecia No hemos perdido calidad Y el audio funciona perfectamente Y bien Esto es la manera más práctica Como pueden convertir sus archivos mkb Al formato mp4 Sin perder calidad Sin nada más que agregar Esto sería todo por el video Si les sirvió Déjame tu like Y si te gusta el contenido Te invito a suscribirte al canal Nos vemos en el próximo video Chau